Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Navarro Francisco, soy de México, soy parte del medio de comunicación Avispa Media. Hace 10 años que vengo documentando temas ambientales, sobre todo que tienen que ver en torno a conflictos en pueblos y comunidades indígenas. Vengo siguiendo también algunos efectos de la transición energética. Uno de los principales desafíos que tenemos que superar los periodistas que abordamos temas ambientales en México y América Latina considero que son principalmente entender dos tipos de lenguaje, dos tipos de códigos. Uno de ellos es el que se deriva de las lenguas originarias de estos territorios donde muchas de las veces es donde se está recargando estos conflictos ambientales y el otro es el discurso o el lenguaje que viene desde la institucionalidad, desde los entes nacionales e internacionales que vienen promoviendo un crecimiento económico sustentable o sostenible. Para mí es importante y determinante entender estos dos tipos de lenguaje ya que de ahí se desprende justamente un tipo de información que manejamos y en ese sentido es importante entender que estos códigos o estos lenguajes muchas veces están totalmente al extremo. Por una parte se promueve un desarrollo sostenible, expansivo, que busca implementar nuevas tecnologías con la misma lógica de crecimiento, con la lógica de consumo y con la lógica de un pensamiento individual y competitivo. Y por otra parte hay una forma de vida, quizás no en su totalidad, pero en muchos de estos pueblos se convive de forma colectiva, se piensa el territorio de forma colectiva, se trabajan y superan responsabilidades y conflictos que tienen internamente, así como sus necesidades más básicas. Entender estos dos tipos de lenguaje y dos tipos de pensamiento nos permite abordar de una forma responsable la información que manejamos. El otro desafío que me parece importante y determinante para ejercer nuestra labor como periodistas en temas ambientales es el que tiene que ver con el de la violencia. En México abordar temas ambientales es un tema delicado y muchas veces puede costar la vida, no solo de los periodistas, sino también de activistas y defensores del medio ambiente, defensores de los derechos humanos, defensores de la naturaleza. En México cada día las cifras van aumentando. Por ello, para poder ejercer el periodismo en estos terrenos de conflicto es necesario entender también los actores, los intereses que se mueven en estos escenarios, para saber en qué lugar nos posicionamos, para saber qué tipo de protocolos implementamos y para saber cuáles son las medidas de seguridad básicas que podemos seguir. Entender estos escenarios de conflicto nos abrían necesariamente a pensar en los riesgos que corremos, ya que las principales amenazas sobre esta profesión es muchas veces la autocensura o la propia censura que es dirigida por diversos actores que tienen intereses en ocultar la información o en avanzar con sus proyectos sin que haya un tropiezo.